Daremos un nuevo video ahora para el Chichivo RD La planta Activo Haciendo su entrada, acaba de llegar el PRO Y llegó el PRO haciendo la entrada una vez Aquí está llegando el PRO Aquí está llegando el PRO Coge la volante del Chichivo Estaba haciendo Free Fighting ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Cómo va a saltar el fútbol? ¿Cómo va a saltar el fútbol? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Agarro el PRO ¿A cuál? el refor si se fue de una vez que es lo que es es de solden que hay agarra agarra es de solden o que es lo que es mentira dame la cola como asi y la ganancia cual es entonces ah pero que los contrincantes estan aqui mismo wey de una vez me le lleve la cola pero usted bien se fue hace un día solen de una vez esta por la mala wey loma y 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 la cerraron y tuvimos que operacion seca y 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 volvió a la negra y y y y y